Hola muchachones, el día de hoy voy a empezar con mi primer video oficial, el cual ya les había dicho que les iba a hablar sobre una tortuga, esa tortuga es la tortuga Claudius sangustatus El término sangustatus viene por lo angosto de su plastron, el plastron generalmente las tortugas es ancho como su capazón, el capazón pues es la parte de aquí arriba Esta tortuga también la conoce como amiclera o choponti o como su nombre más conocido pues vampiro El término vampiro es porque al terminación de su mandíbula se le ven como dos picos que asemejan a un vampiro Esta tortuga se distribuye entre el centro de Veracruz, Oaxaca, Guatemala y Belice La mayoría de su población se encuentra en México por eso se considera una tortuga mexicana Esta tortuga no es de las más grandes, es de las más pequeñas, no llegan a alcanzar a crecer mucho, tienen alrededor de 17 centímetros en su etapa adulta Estas tortugas se diferencian de los demás por su caparazón, su caparazón generalmente tiene un estilo como tipo madera Esta no se aprecia mucho porque la saqué por el video, también la diferencia porque esta tortuga pues está muy cabezona Siempre en la tortuga generalmente pues la cabeza es muy heladita, esta tiene una cabeza muy grande y es larga y también una tiene arrugada Otra diferencia de esta tortuga pues es la cola, esta tortuga en su hábitat natural se alimenta principalmente de moluscos, peces o también de carroña Se considera como un animal carroñero, su hábitat natural es pantanoso, siempre le gusta estar en los ríos o lagos Pero poco profundo, no suele nadar mucho, siempre está en el fondo pero no nada mucho Por eso si llegas a tener una de estas tortugas toma en cuenta que no le gusta nadar demasiado Por eso hay que hacerlo en un hábitat poco a profundo pero igual tiene que tener solo zona seca Porque como es un animal de sangre fría, un retil más bien ocupa del calor para poder llevar a cabo sus funciones Por eso hay que tener su zona seca para que salga solearse cuando ella lo necesite Esta tortuga en su apareamiento es en el agua, suele ser muy agresiva donde suele lastimar a la hembra y dar mordidas Las hembras tienen alrededor de 2 a 8 huevos La incubación o el tiempo de eclosión para este tipo de tortugas son 110 días Para poder eclosionar estos huevos más o menos son de 28 a 30 grados lo que se deben de tener Estas tortugas en cautiverio no suelen reproducirse ya que para que un tortuga macho llegue a producir espermatozoides Tiene que hibernar, el término de hibernar es porque las tortugas cuando hace frío se le targan El letargo es que dejan de hacer varias funciones, come menos, camina menos Esto le sirve también para que crezcan Entonces cuando están en cautiverio las personas generalmente le ponen calentador, foco y hace que no hibernen Entonces es muy difícil reproducirlas en cautiverio La forma de diferenciar estas tortugas entre macho y hembra es el tamaño El macho en este tipo de especie es más grande que la hembra Otra forma de diferenciarlo y generalmente en todas las tortugas es las uñas Casi siempre los machos tienen las uñas más largo que las hembras Y en la cola se le asemeja siempre lo que las tortugas Tienen que tener aquí en la cola cuando empiezan más grueso que las hembras Y un beso más grueso porque ellos me guardan su aparato reproductor Esta tortuga es macho, por eso se llama Maxima Así como les había mencionado Esta tortuga ya tengo varios años con ella Ya la adopté grande Pues me imagino, conmigo tiene alrededor de 8 años Malo, aquí ya la tuvieron Porque creo que la habían tenido antes de que me la dio en adopción Casi todos mis animales que tengo son adoptados Muy pocos son los que yo he comprado Esta tortuga ahorita se podría decir que está en peligro de extinción Ya que en su hábitat natural suele ser saqueadas o se las comen Y todo es porque lo hacen para beneficio de la humanidad O sea, para tener dinero Eso si vas a tener una tortuga de esta Pues como siempre les he dicho Hay que tratar de comprarla de legal procedencia Chicas, y si vas a tener una mascota Pues hay que cuidarla bien Ya sabes, o ten en cuenta que si llegas a tener una mascota de esta Son muy agresivas O mordidas, si huelen o no te llegan a marracar un dedo Pero si te llegan a lastimar mucho Estas tortugas pues no son para principiantes Si ya has tenido varias tortugas Y deseas tener una tortuga de esta Pues como a todas las mascotas Hay que tratar de brindarle los mejores cuidados Así que esta fue la primera tortuga Que les voy a hablar de mis videos Próximamente van a entrar más tortugas, más animales Yo espero que me apoyen, me sigan dando like y se suscriban Entre las semanas voy a subir fotos De mis demás animales O lo que están haciendo Y cada semana, ahorita por lo pronto es lo que me acomodo Cada semana estaré dando un video completo Sobre una mascota, todos sus cuidados Pues si quieren saber de un animal en específico Y yo no tengo de mascota Pues puedo investigar para ustedes Solo háganmelo saber en sus comentarios Así que espero que se suscriban Les den like y vámonos Ahorita que hablamos de la tortuga vampiro Les voy a subir una foto Donde una vez me mordió en un descuido La tortuga vampiro Esta tortuga pues hay que manipular con cuidado Porque como les decía Pues si, sus mordidas si duelen ser algo dañinas Esta tortuga se hay que manipular Siempre así como la tenía agarrada De la parte de arriba Para que su cabeza pues no te vaya a tirar la mordida Porque como les digo Ahorita les voy a poner la imagen Aquí en la parte de arriba En la parte superior Para que vean como me dejó el dedo Aquí ya ves que me mordió en un descuido Debo decir que esta tortuga pues Como la tomé en la noche Donde la primera vez que la había manipulado Y pues no pensé nunca Que su mordida pues me fuera a doler tanto Así que pues ya saben Si tienen tortuga de esta Manipulen con mucho cuidado Hasta luego Saludos